...de Hugo Robert, que es integrante del CECIN La Plata, el centro de excombatientes de Islas Malvinas. Hugo, gracias por venir. Gracias por la invitación y un gusto. Al contrario, bueno, uno a veces hay cosas que no entiende y no las entenderá nunca, ¿no? Primero, esa locura de ir a recuperar o ir a ocupar de la manera en que lo hicieron allí en las Islas Malvinas. Con los que fueron, que la verdad no sabían a veces a qué iban, iban totalmente desmantelados, si se puede decir, en lo que tiene que ver con infraestructura de combate. Y lo que es peor, allá fueron humillados por los propios jerarcas argentinos del ejército. Algo que uno realmente nunca lo puede entender. Con nombre y apellido. Sí, yo sinceramente, uno puede tener una idea equivocada, decir, vamos a recuperar esto, y bueno, nos equivocamos en la logística, en la estrategia, en las armas. Pero después ese ensañamiento, en vez de defender los que llevamos para que defendieran lo nuestro, era todo lo contrario. Los humillaban, no les daban de comer, no se fijaban si estaban bien o estaban mal, los mandaban y no sabían si estaban en condiciones o no, si las armas respondían o no. Los exponían a cosas terribles, al frío, al hambre, a la vergüenza y a la humillación. Y uno tiene que decir, menos mal que en algunos casos los ingleses se compadecieron de algunas situaciones. Porque si no, yo creo que ya fue una locura, ¿no? No habría un calificativo para esa situación, ¿no, Hugo? Mirá, es tan largo el tema que a veces no sabes por dónde abordarlo. Bueno, por lo que te aparezca, la primera imagen que te aparezca. No, lo vamos a abordar, te propongo de la siguiente manera, porque a veces se califica al CECIM como... Bueno, ese es otro capítulo. ...los que nos victimizamos. Claro, cuando volvieron acá, que lo hicieron volver de noche, como que tenían vergüenza, en vez de... Sí, todo al revés de como indica. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Digamos, la historia democrática que vivimos ahora. Es decir, hay que ubicarse en el contexto de la época, veníamos de la peor dictadura cívico-militar que hizo un desastre en este país, en toda índole que miremos, ¿no? No solo la cuestión de los delitos de lesa humanidad, desaparición de personas, supresión de identidad, robo de nenes, de bebés, y además el desastre económico, y el robo descarado que hicieron durante los siete años que asolaron este bendito país, ¿no? Bueno, esa dictadura es la que en definitiva comandó una recuperación de algo que escapa por ahí a la territorialidad con la que ellos lo quisieron vestir. Malvinas, para los argentinos, es mucho más que eso, son 11.000 kilómetros cuadrados de piedra que emergen en el Atlántico. Es una cosa que se vincula mucho con el sentimiento, y que desde el CECIM hemos tratado de, además, durante todos estos años, vincular a lo que nosotros llamamos la cultura soberana que debiéramos tener. Hugo, estás haciendo una descripción así somera de las Malvinas, o de lo que hoy significa las Malvinas para los argentinos. En ese momento, para vos, ¿qué significaban las Malvinas? Mirá, vos sabés que el otro día en un encuentro de memoria y soberanía que me tocó participar en el Normal 1 para los futuros docentes, estuvo muy bueno porque había más de 200 docentes presentes, futuros docentes presentes. Uno de los docentes, o futuros docentes, me preguntó algo muy parecido. Y la verdad es que yo lo único que sabía de Malvinas era que eran argentinas, porque lo habíamos aprendido desde Jardín Infantes. Aparte porque las Malvinas son argentinas, ya solo te salía eso. Sí, sí, nada más que eso. Teníamos 20 años, en mi caso teníamos 20 años, había compañeros de 19 y algunos más grandes, pero todos estábamos más o menos entre 19, la gran mayoría entre 19 y 20 años. Y la verdad que también contextualizándolo, veníamos de un periodo que había sido nuestra formación de colegio secundaria, prácticamente vacía o nula de contenido social, de contenido político, porque veníamos del oscurantismo que quería la dictadura para con los jóvenes, ¿no? Estaba más que claro. Los desaparecían o quería que no molesten, que no pensaran. Que no pensaran, justamente, justamente, que no pensaran. Entonces la verdad es que el bagaje de conocimientos que tenía yo acerca de... Era muy poco. Era nulo. Nulo. Prácticamente nulo. Lo mismo, creo, que salvo por alguna iniciativa particular de alguno de mis compañeros, estábamos todos iguales. Por eso es que a veces no se entendía cuando nosotros, como vos bien lo dijiste, cuando nosotros decíamos, nuestros compañeros murieron sin saber por qué morían. No es para desvalorizar su vida, que es lo más preciado que tiene un ser humano, al contrario, es para enaltecerla, pero parte de la lucha de los que volvimos es justamente valorizar esas vidas que quedaron, que pudimos haber sido cualquiera de los que nos tocó participar, valorizarlas con qué? Dándole contenido a lo que es la mera recuperación territorial, que era lo único que le interesaba. Las Fuerzas Armadas siempre hablaron o vincularon soberanía con soberanía territorial. Y a nosotros nos parece que es un concepto mucho más amplio el de soberanía, que recuperar 11.000 kilómetros, si no caemos en esa desgraciada frase del ingeniero Macri... Tiene que ver con idiosincrasia, identidad, cultura... Claro, que dice, para qué las queremos si nos va a salir plata mantenerlas. Es un concepto mucho... porque ese es el concepto de las Fuerzas Armadas. Tener territorialidad por el solo hecho de recuperar territorialidad. No es así. Hay un programa... Un rústico pensamiento, ¿no? Claro, una simplificación... Pensamiento muy rústico, sin profundidad, sin contenido. Sin contenido, porque entonces sí, nuestros compañeros cayeron por nada. Y yo creo que no, que cayeron enfrentando a un imperio que es nuestro enemigo. Digo porque a veces se nos dice a los del CECIM que no distinguimos al enemigo. Lo distinguimos perfectamente. Sabemos que nuestros enemigos, no solo de los excombatientes, los enemigos de los argentinos, son los imperios del norte que están en una base militar, en una isla, en el sur, que está a 300, 400 kilómetros de nuestro continente. Digo nuestro continente, refiriéndome a toda Latinoamérica, porque también consideramos que el tema Malvinas no es una cuestión solamente de nosotros, los argentinos, sino que es de toda Latinoamérica. Porque esa base que tienen los ingleses ahí, con sus aliados norteamericanos, es atentatoria para la seguridad y para los recursos que son nuestros y que ellos en algún momento pueden pretender. Ellos, digo, los grandes países del norte. Hugo, ¿qué reflexión te merece el pensamiento de, y mira, recuperarlas es muy difícil. Además, no creo que la podamos mantener. Allí quieren a los ingleses, no nos reconocen a nosotros y no nos quieren. ¿Qué le decís? ¿Es una realidad? ¿Es menoscabar la situación, las posibilidades argentinas? Mira, yo creo firmemente en la recuperación, porque ese es el fin que perseguimos, creo que todos los argentinos que entendemos de lo que es esta causa nacional. Algunos por un camino, otros por otro, particularmente, creo que ni el CECIM ni nadie hoy imagina una recuperación por la vía de las armas. Obviamente que Argentina, gracias a Dios, es un país que no tiene tradición bélica. Estos militares, estos desgraciados militares que nos tocó en esos años infames, fue como que querían encontrar un enemigo. Tampoco tienen locos, locos, que manejen las fuerzas en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si analiza eso, fue una locura, un disparate, una sinrazón total por donde lo mire. Sí, sí, sí. Pero existen otras vías. De hecho, hay un ensayo de Marcelo Cohen, un abogado internacionalista, digamos, un capo en cuestiones diplomáticas internacionales, el tipo que defendió a la Argentina cuando la fragata Libertad quedó detenida en Gana. que el otro día escribió una especie de ensayo donde invita tanto al gobierno como a los demás partidos, es decir, a los oficialistas como a la oposición que se van a presentar ahora, que digan o que elaboren cuál es su estrategia para recuperar las Islas Malvinas. Porque él avanza un poco más y dice que pese a la negativa de Gran Bretaña de sentarse a dialogar con Argentina por los temas de soberanía, el doctor Cohen indica que estaría bueno, yo lo traduzco, digamos, de forma coloquial, que estaría bueno que Argentina tenga un plan de qué hacer. Un plan diplomático. Un plan diplomático, por supuesto. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de planes estamos hablando de recuperación por la vía diplomática. Aparte me parece una locura en el 2015 pensar recuperar cosas por la fuerza. No, pero eso ya está en la prehistoria, en la prehistoria del mundo. Me parece que eso sería retroceder, así como los militares nos hicieron retroceder 100 años en el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, pensar hoy sería retroceder a la prehistoria. Entonces estaría bueno que tanto los candidatos del oficialismo como los candidatos de la oposición se sinceren y digan qué pasa si mañana los ingleses dicen, bueno, nos sentamos. Es trabajar sobre, vos me pueden decir, es trabajar sobre una utopía. Pero si el concierto de las naciones, como viene pasando día a día, entiende lo que pasa en Malvinas y lo toma como un enclave colonial, en algún momento la presión que se le puede ejercer, digo, todos los imperios en algún momento tienen un momento de debilidad. Entonces estaría bueno que cuando tengan ese momento de debilidad, poder llegar con el mayor acompañamiento, la mayor fuerza y un plan. La mayor preparación, la logística. Y un plan. Hugo, ¿la recuperación tiene que ser total o se puede compartir territorio, idiosincrasia, gobierno? Mira, yo considero que los isleños, los isleños primero son la mejor excusa que tienen los británicos hoy para perpetuarse en el Atlántico Sur, ¿no? Es, a ver, permanentemente la información, cuando hablamos por ahí del poder de los medios. Cuando vos vas a Malvinas, yo tuve oportunidad de ir en el 2007 y el año pasado. Y podés entablar un diálogo con los isleños, con los pocos, yo no hablo inglés, pero bueno, algunos hablan castellano. Y el miedo que le mete Gran Bretaña a los isleños es que Argentina en cualquier momento los vuelve a invadir. Ellos están con la cabeza quemada y pensando que en algún momento ese es el mensaje que viene de Gran Bretaña. Están totalmente sometidos, ¿no? ¿Cuál es la idea de Gran Bretaña? Tenerlos contentos, ¿cómo los tienen contentos? Con mucha guita, plata, 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 tienen, disponen de muchos bienes y pueden... ¿Viven bien? Viven bien con, a ver, con la idiosincrasia de los isleños británicos, que es todavía más austera que los británicos de Londres, por ejemplo. Es un pueblo, son isleños, es decir, un pueblo muy cerrado, con costumbres muy raras, si la vemos desde el punto de vista del continente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la vida, por ejemplo, allá? ¿Cómo es un día? Y para nosotros es muy aburrido, realmente, porque gente poco afecta... ¿Qué actividad hay allá? Nada. Nada. ¿Alguna cuestión administrativa? Cuestiones administrativas, van a ser las compras... Los que caminamos en las islas somos los argentinos, es decir, los que bajamos del avión y estamos... Es muy gracioso porque te cruzas permanentemente en la calle con argentinos, que están argentinos o algún europeo, pero muy poco, es decir, turistas. Ellos se manejan todo el tiempo con vehículos y todos los lugares de compras, supermercados, farmacias, tienen grandes estacionamientos. Entonces van, estacionan, en general 4x4, hacen la compra, se suben a la camioneta y se van a la casa. No hay cine. ¿El clima también posibilita eso? Y el clima es bastante... No bastante, es muy... Yo, de lo que conozco, lo más parecido que he vivido... ¿Comodoro? No, Ushuaia. Ushuaia. Más al sur. Ushuaia, porque es húmedo, es un frío húmedo, mucho viento, pero todo el tiempo el viento es lo que lo hace también muy distinto, ¿no? El viento mezclado con esa bruma lo hace bastante particular al asunto. Y lo que iba a decir al respecto a lo que estamos hablando, Hugo, para establecer quiénes pueden vivir allá o tener una población argentina, creo que hay que hacer una selección muy importante por características para que vayan allá y no se vuelvan, porque la idiosincrasia nuestra, bien lo decías, es totalmente distinto, ¿no? Mirá, sí. Ellos, los isleños, particularmente todos los que... Todos. Y de hecho, bueno, esa votación estúpida, si la queremos llamar de alguna manera, porque era ridícula. Es como si vos haces una votación acá, entre argentinos, salvo los 19 pseudo-intelectuales que trabajan para la corona, hablo de Lanata, Sarlo, que salen a decir que hay que defender la autodeterminación de los isleños. Es ridículo, porque es como hacer una compulsa en Argentina, en el continente, quiero decir, para votar a ver si nosotros queremos las Islas Malvinas. O votarle a la familia Robert qué familia es mejor, Robert o Martínez. Es ridículo, ellos son británicos, eso hay que entenderlo. Pero entre las distintas formas que tienen los países de negociar una soberanía, no se pone en tela de juicio la identidad de los isleños. Ellos quieren ser británicos, no es problema eso. El tema es lograr que Gran Bretaña se siente a dialogar con Argentina por el tema de soberanía y cuando eso se produzca, tener un plan acorde. Es decir, si nos vamos a hacer, yo imagino, no soy diplomático ni nada, pero yo creo que puede haber una solución negociada a largo plazo y donde se nos permita a los argentinos sí intervenir sobre otras cuestiones. Por ejemplo, toda la depredación que están haciendo en nuestro mar, vendiendo regalías pesqueras a quien lo quiera y sin ningún tipo de control. Una explotación sin redacción y sin control. Claro. Y además entender esto que es clave en el asunto de la temática Malvinas. Yo siempre planteo lo siguiente, o desde el CECIM mejor dicho, planteamos lo siguiente. Si los británicos dicen que necesitan incrementar, por ejemplo ahora, sus fuerzas militares en la isla para defender a los 2.000 isleños, ¿por qué no devuelven las Georgias, las Orcadas, las Sandwich del Sur, que están deshabitadas prácticamente? Es decir, las Georgias tienen una pequeña población mínima, pero las otras islas no. ¿Cuál es el plan? Porque ellos sí tienen planes, los imperios siempre tienen planes, y no para mañana o pasado mañana, tienen planes para los próximos 100, 200 años, son naciones que económicamente tienen a su gente bastante bien, entonces tienen tiempo de pensar. A propósito de... Ellos quieren la Antártida, hay que avivarse. Tienen la misma pretensión que tiene Argentina y parte de la pretensión chilena. Si vos ves el mapa de los territorios de ultramar que Gran Bretaña presentó en el último congreso de la Unión Europea, ahí está más que claro que la pretensión británica es, cuando se abra discusión la Antártida, el tema de quién es el dueño de la Antártida, ellos van a reclamar lo mismo que reclama Argentina. Es decir, ese triangulito que nosotros vemos en los mapas desde que nacemos, desde que tenemos... No es exactamente parte del territorio, es la pretensión que tiene Argentina para cuando después del 2040 se abra a discusión el continente Antártico. Bueno, creo que eso que estás diciendo, y ya estamos cerrando, seguramente te vamos a invitar porque me parece que de esto hay muchísimo para hablar y muchísimo para aprender por parte de ustedes, la visión que tienen, lo que pasaron y otras cuestiones que todavía nosotros no entendimos aquí. Disculpame, esto solo te quiero agregar. Nosotros siempre decimos que desde Malvinas y desde nuestra historia que nos tocó vivir y de la cual estoy orgulloso de haber participado y si la sabes capitalizar es un plus importante que nos otorgó la vida, desde Malvinas podés hablar de cualquier cosa, de deporte, de poesía, de amor, de lo que sea y también de soberanía, que es lo que nos interesa. Sí, te abre un abanico de pensamiento muy importante, ¿no? Lo que vos decís de la Antártida realmente es algo que tiene que comenzar a preocupar. Sí, claro. Siempre se decía, bueno, del sur, el agua, que es el elemento más importante de acá a no sé cuántos años. Pensemos, nosotros siempre cuando vamos a los colegios o a las facultades, digo, para allá, cuando hablamos con pibes un poquito más grande, cuando vas al colegio primario, por ahí no salen estos temas, pero siempre les hacemos un ejercicio de pensamiento, de decirles, che, vamos a pensar juntos. ¿Ustedes por qué creen que están los ingleses en las Islas Malvinas? A ver, ¿por qué? Y de ahí surge, van surgiendo, y siempre les tiramos esto. Imagínense mañana que un país de Latinoamérica encuentra una isla que no está en ningún lugar de los mapas, un pequeño islote en el Atlántico Norte y dice, voy a poner una base militar. O sea, que vos tirás esto y claro, los chicos se matan de risa, porque es cierto, es imposible. ¿Viste? Decís, ¿cuánto puede durar esa base militar? Nada. Nada. O sea, que lo que ellos pretenden, si lo quieren llevar a cabo más allá de la diplomacia o otras cuestiones que tienen que ver con una logística para tratar de dialogar diplomáticamente entre los países, si quieren, a través de la fuerza y de la ocupación, lo pueden hacer. Gustavo, cuando necesitan algo, lo van a buscar. Las bases que hay en el Atlántico Norte, todas las bases militares que hay en el Atlántico Sur, perdón, pertenecen a países del norte. La última pregunta, y hablabas de los planes. Bueno, planes de ocupación que ellos tienen. Este plan que estuvo dando vueltas, que Argentina tenía intenciones de recuperar territorialmente las islas, es un plan que ellos crearon de allá para justificar el plan que ellos tienen de militarizar más la isla. Militarizar más todavía. La base militar que tienen asusta. Los que vamos a Malvinas, los que fuimos y vimos desde el aire, lo que es la base militar, imagínate que en territorio es más grande que el pueblo, mucho más grande, y la siguen ampliando. Es decir, es más que evidente, en algún momento la careta se va a caer, los países de la región van a tomar más en cuenta ese peligro, porque la verdad es que es ilógico pensar que están ahí para defender a 2.000 isleños. Los aterrorizan. Es estratégicamente una posición muy importante para seguir ocupando territorios, para extender el dominio británico. Inglaterra, si vos mirás lo que es la isla, Inglaterra es un territorio muy chico, siempre sus riquezas las sacó de lo que ellos llaman sus territorios de ultramar, no son otra cosa que colonias. Es decir, como para dibujarla un poquito, dicen nuestros territorios de ultramar, son las colonias. ¿En el gobierno saben ese plan de quedarse con la Antártida? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Cancillería ya lo está trabajando, digamos. A veces pasa de que esto que decimos nosotros, lo venimos diciendo hace 30 años, pero bueno, alguna vez alguien nos iba a escuchar. Sí, yo escuché que compraban territorios en el sur, Benetton y todas esas cuestiones, y otros más porque el tema de la reserva acuífera era lo más importante, lo más preciado para el futuro del mundo. Pero lo de la Antártida, la verdad... Sí, sí, ellos tienen la misma pretensión que tenemos nosotros, es más, la pretensión británica por un... No sé, viste, ellos recurren, porque así como nosotros tenemos nuestra historia, que nos da derechos sobre las islas, ellos tienen su historia. Eso también está bueno saberlo. No es que nosotros decimos, che, eran españolas, entonces son nuestras. No, ellos también tienen otra versión de quién descubrió las islas, quién las vio por primera vez, quién las anotó primero. Entonces, la versión de ellos es que nosotros, en 1833, les estábamos usurpando las islas que ellos las consideran territorios de ultramar. O sea, nosotros usurpamos y no fueron ellos usurpando. Por eso está bueno meterse e indagar en todo. Para todo eso te vamos a invitar. Dale, cuando quieras. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Con más tiempo, una hora aquí charlando, y ahora, después del programa, vas a tener que tomar el té, porque no lo pudiste tomar. Hugo Robert, integrante de Cicin La Plata, centro de excombatientes de Islas Malvinas. Gracias por venir y por toda esta lucha. No, no, gracias a ustedes por darnos estos espacios de difusión, que está bueno, porque está bueno que la gente se entere lo que pasa mientras nos pasa la vida cotidianamente. Los imperios tienen la posibilidad, siempre la han tenido, y ahora aprenden de errores para no cometerlos de vuelta. Siempre tienen la posibilidad de tener espacios donde pensar las políticas a muchos años. Nosotros, porque somos un país de urgencias, a veces no podemos sentarnos a pensar esto. Sí, y que entienda que un excombatiente... Para nosotros es una obligación. Un excombatiente de Malvinas no es una mala palabra, ¿no? No, claro. Es alguien que tiene muchas palabras para que nosotros podamos entender una realidad y un futuro. Hugo, nuevamente gracias. No, no. Hugo Robert compartió un café.